¿Cómo están las cosas? Todo bien por ahora. ¿Y mamá? Enfadada y furiosa. Es que las dos cosas son lo mismo. Ya, solo buscaba enfatizarlo un poco. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Ha llegado ya Murat? ¿Habéis vuelto a pelearos? No, no ha llegado. Y rezo para que ocurra un milagro y no venga hoy. ¿Por qué, cariño? Porque no sé qué va a pasarme. Me trató muy bien la última vez que hablamos, pero quiere una explicación. Y sé que Murat no parará hasta obtenerla. Si me preguntas dónde estuve anoche, no tengo una respuesta. Acaba de llegar. Tengo que colgar. Buenos días, señor. Hola. ¿No estás acá? La han llamado, pero volverá enseguida. ¿Quiere ahora su café? Ahora, ¿puedes venir a mi despacho? Vale, está bien. Lo que hice estuvo muy mal. Hayat. Pero no me presiones. He pasado muy mala noche y no puedo explicártelo. Hayat. No te enfades conmigo. Ya lo estoy. Yo conmigo misma, pero tienes derecho a estar enfadado. Puedes enfadarte cuanto quieras. Yo soy quien tiene que afrontarlo y es posible que... Solo quería saber dónde estabas. ¿Qué? Eso. Eso nada más. No, hay algo más. No, hay algo más. Tu perfume. Y también tus ojos. Sí, pase Continuaremos con eso más tarde, Callad Dime, Sasha Perdón, señor Perdón, jefe Perdóneme, jefe He venido Estoy aquí para repasar su agenda diaria